Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 7, Bayonetta para Wii U. Estamos aquí en el capítulo número 6 del juego, Las Puertas de Paradiso, normal, y vamos a ver qué nos espera. Renas del Campo de Pruebas de Ultra, pues vamos a ver, ya teníamos la forma de bandera, ay me han dado un disco, ¿lo tengo entero ya? No creo que coger todos los libros me dé algo, pero bueno, yo los cojo y os dejo que lo leáis, y ya está. Vamos para ello, vamos para ello, vamos para ello. Vamos, vamos, vamos. Pues ya está. Oye, a ver, ya que estamos aquí, ¿cómo está el tema? Ah, está bien, el tema está bien. Por ahora está bien. Oh, bien. ¡Vasca! No veo, no veo, no veo, la cámara no veo. No veo, no veo. Ay, venga, no me jodas. A ver, pegarme ya. Alá, muérete, hombre Muy mal, muy mal A ver, hey Ah, vale, tengo que ir a toda hostia Con el perrico Vale A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, qué Odio estos bichos Odio, los odio con todas mis fuerzas Me voy a salvar Me voy para abajo, ya está Ya vení, tira Venga, ven Ven ¿Dónde está el bicho? A ver, bicho, 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 bicho Hoy va, que hostia me ha dado Ahora Te vas a sacar ¡Tasca! Solo va a comer el pollito El pollito pío, el pollito pío Alá, para dentro Ahí Ahí, ahí, ahí Y ahora somos todos felices Y ahora ya puedo ir sobre el agua Joder Joder ¡Ay, venga! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Vale, ya está A ver, vamos a seguir a la niña A ver, vamos a seguir a la niña A ver, vamos a seguir a la niña Ahí, mira, hay una comunidad para un hombre Hostias Sí, bueno Ya más o menos sé cómo va a ir la historia Hola, toma, hostia Nada, nada, nada Esto hay que hacerlo De tal forma Yo creo que no hace falta Correr mucho Hostia, si no puedo soltar Ah, claro, y ahora puedo hacerlo, ¿no? Hostia la shambioa la shambioa la shambioa la shambioa ¡Joder! Me han golpeado, ¿ve? ¡Joder! Me han golpeado, ¿ve? Y un librico. Librico, librico... ...y un librico. ¡Joder! ¡Joder! A ver... Bueno, está explicando un poquito las habilidades de las brujas. Vamos a seguir... ¡Ay, que voy! ¡Bueno! Son colegas estos, ¿eh? De los que me revientan siempre que... ¡Joder! Y eso que he esquivado, ¿eh? ¡Voy va! ¡No tengo! ¡Matao! ¡Oh, no! ¡Otro! ¡Pasaña sabe! ¡Pasaña sabe! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡G Nashville! ¡Aaah! ¡M elegantio! ¡Oh! ¡Aaah! Joder Muy mal, muy mal Una piedra, una losa Una losa para una losa Tendría que ir corriendo para allá No nos pasa nada ¡Como allá! Estoy vestido Espera que aquí hay ¿Y qué hago? Oye, mira, va demonio ¡Vuélvala! 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 ¡Vasca! Pues no está mal eh Pero para... ¿Llego o no llego? Ah, vale. ¿Plata? No me lo puedo creer. ¿Tienes algo que encontré? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Cuidado del lugar que ya un Ya que hay una cosa que encontré, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no me dices como entro yo al mundo, espérate, y así tampoco, y así, ah mira, sí, 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 le puedo dar. Ahí va, ahí está la niña. Joder, no me entero, tío. ¡Pero qué pasa! ¡Mira que atacao! ¿En qué esto que es? ¡Ageruan! ¡Ageruan! ¿Me he hecho oro? Bueno, no me lo puedo creer. Pues nada, vámonos. Porque vaya mierda, eso de no poder ir al mundo este material. Al purgatorio, digamos. Es una putada porque no puedo pegarles y es una mierda. Ya, 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 ya terminamos, ya terminamos el libro. Venga, vamos a la acción. Eh, 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 aquí hay un pollo. Bueno, vamos a esperar a que venga el pollo, que lo quiero coger. Quiero coger al pollo. Joder. Ah, no, le cojo. Venga, el cuervo lo aparece ahora. Vale, pues tengo que ir en forma de... De perro, de esta, de... Ahí. Ya está. Tenemos puntos para ir al infierno, vamos a ver. Si tenemos puntos para hacer algo. Un millonario en el barrio. No hay que ir a buscar. No tengo niña, no hay que ir. Ah, meω, no hay que ir al espacio. Ah, no hay que ir a buscar. No hay qué. Amparo... Ok, esta un millonario. No hay que ir a buscar algo. Ah, sí. Estas son las de desplazamiento. Vampiro interior. Sí, la de vampiro interior. Es bastante... Bastante, bastante buena. Porque se hace... Se despedaza de vampiros y luego se une. A la hora de esquivar. Entonces es bastante mejor. Porque si te hacen muchos ataques... Pues en vez de hacer esto que está haciendo ahora... Pues desaparece y aparece al otro lado. A ver si te hacen varios ataques a la vez... Y para el otro lado. Vale. ¿Y qué? Vale, le metemos aquí una hostia. Ay, ay, ay. Ahora voy a acabar con... Con el otro. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa? No hay nada de ir a la pelota. ¡No hay nada de ir a la pelota! ¿Cuál es la gran victima? ¿No? ¿Qué tal es una danza de la pelota? ¿Esa es la pelota? ¡No! ¿Qué es la pelota? ¿Qué es la pelota? ¿Qué es la pelota? ¡No! ¡No! Como se come uno Joder Podéis dejar de pegar a la niña Cojones Osea, yo Lo de esquivar yo lo hago, sabéis Es que niña Es que niña Ahora Joder Esa la jodida niña Ya de una puta vez Ahora, cabrón Ahora, mordito Si, si, mierda, cabrón Era por ti que voy ¿Qué? No puedes salir, ¿no? No 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 Se la come Se la come El bebé gigante ¡Eh! ¡Mamé! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Chimisca! Vas a pillar ¡Vale! ¡Oh, dude! ¡Oh, dude! ¡Ah! 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 ¿Ya? ¡Ah! 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 ¡Vamos bien! ¡Un oro! ¡Un oro! ¡Un oro! ¡Que de ángeles! ¡Hostias! ¡Eh! No entiendo ni esto... ¡Vamos! 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 ¡енные diez... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La primera es Fera Joy ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Joder! ¡Qué buena no? ¡Qué bueno lo que le echáis ahí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, no! otro trocito de disco, me ha dado, cuando me ha dado, pues yo no lo he visto cuando me ha dado, mi otro librito, bueno habrá de los ángeles supongo, ya sabéis, pararlo si queréis leerlo, porque yo no lo voy a leer, yo ya lo tengo ya bastante reciente, me lo pasó hace poco el bayoneta, bueno hace poco, hace un par de años y más o menos la historia ya sé de qué va, así que vamos para allá, uy por aquí atrás, joder la cámara, así el control de la cámara, lo han cambiado respecto al bayoneta, el eje, digamos que el eje está al revés, en este, otro libro, el puente de la prominencia, si esto es de Bill Grigg que lo hizo todo, cuarenta y un mil kilómetros, una autopista, vaya tela, para unir dos islas tío, madre mía, bueno pues creo que es el puente que vamos a cruzar ahora, el que está hablando, y eso parece, anda mira ¡Mami! ¡Mami! ¿Omae que había! ¿Ha, ha, oya? Cheshire, no te pones de la reina. ¿Quieres que me guste a un niño? ¿Puedes tener un problema? No hay problema, pero... No, no, bueno... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mami! ¡Mami! Y ya está Bueno Pues Vamos a dar por finalizado Un oro por lo menos Un oro por lo menos Me da una plata Y los putos objetos Voy a tener que jugar privadamente Este juego para hacerme los oros Y los platinos y todo lo que Lo que tenga Vasca, bueno No puedo comiar No puedo comiar Con esto No puedo comiar Aparte que soy malísima Joder Oye, dispar 65 pues Ha ido bien Ha ido mejor de lo que yo esperaba A ver Pues vamos aquí Vamos a un Mega chupachús de hierba Tío Es que suena más mal Pero bueno Bueno, bueno, bueno A ver Creo que el objetivo Es ir hasta la estrella Yo la estoy ahí Y bueno Vamos a dejar aquí El capítulo número 7 De Bayonetta 1 Para Bueno, Bayonetta 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 No 1 ni nada Sin número Sin numeración Para Wii U Así que si os ha gustado Darle a like Y nos vemos en el próximo Adiós Lo racco Y nos vemos en el siguiente Lo racco E inherent Pico